En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de siete albergues en Morelia están listos para recibir a la población que eventualmente pudiese resultar damnificada en el curso de la presente temporada de lluvias. Agosto y septiembre serán los meses más lluviosos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico. Ya tenemos listos los refugios temporales para en caso de que fuera necesario evacuar a algunas personas de algunas viviendas o de alguna colonia, ya están listos. El director de Protección Civil Municipal, Gerardo Miranda, aclaró que pese a que se cuenta con siete refugios, son activados uno a uno conforme aumenta la demanda de la población. Tenemos siete refugios temporales, pero no todos se activan de manera simultánea. O sea, la dinámica es activar el primero y si vamos viendo que va en aumento el índice, se abre el segundo. Los refugios temporales se ubican en zonas fácilmente identificables para que la población que podría requerir este apoyo pueda acudir a ellos. El primero lo tenemos en el auditorio Servando Chávez, en la colonia Mariano Escobedo. Si ese fuera rebasado o llegando casi a su límite, se activa el segundo, que es el auditorio municipal, y tenemos siete espacios. Al momento no se han ocupado estos espacios, ya que quienes han sido evacuados de sus hogares por las precipitaciones recientes optaron por recurrir a otras alternativas. Se han tenido listos en la lluvia que tuvimos hace 15 días, se tuvieron listos. Nosotros ya habíamos ordenado la evacuación de nueve familias, pero ellas no quisieron trasladarse al refugio temporal, prefirieron pernotar con familiares. Además de espacios para refugiar temporalmente a damnificados, el municipio capacitó a personal de desarrollo social a fin de garantizar el bienestar y la integridad de la población moreliana. Para Coasar TV, Fátima Paz.